Era lunes por la tarde, cuando tiempo después de haber finalizado la jornada estudiantil, tres amigos deciden salir al parque a distraerse. Hola niñas. Hola Walter, ¿qué tal? Chévere, luego de ir a clases y antes de venir hasta acá, fui con mi abuela por unos helados. Estaban deliciosos. Les recomiendo el lugar. Qué bueno, podríamos ir juntos alguna tarde. Buena idea. Por cierto, tengo algunas dudas sobre el tema visto hoy en clases. Tranquilo, mientras caminamos, nosotras te podemos explicar un poco. Una relación semántica ocurre entre dos elementos con significado. Las relaciones semánticas más comunes son sinonimia, antonimia, monosemias, polisemias y homónimas. La sinonimia se produce cuando dos o más palabras distintas comparten un mismo significado, como por ejemplo, narrar y contar. La antonimia se considera cuando dos palabras presentan significado opuesto, como posible e imposible. Se dice que una palabra es monosémica cuando la misma posee un único significado. Y se dice que una palabra es polisémica cuando ésta posee varios significados, como por ejemplo, la palabra banco. La homonimia es un fenómeno que se produce cuando dos palabras se pronuncian o se escriben igual, pero tienen un significado y un origen totalmente diferente. Y a menudo, incluso pertenecen a dos categorías gramaticales distintas. Gracias. Ahora con su explicación será más fácil para mí estudiar y asimismo aprobar la próxima evaluación. No tienes nada que agradecer. Recuerda que los amigos están para apoyarse. Y siempre que necesites podrás contar con nosotras.